¿Cómo estás viviendo esta experiencia después de tantos años? Pues la verdad muy gratificante poder estar cerca de los Eurofans y poder rememorar un poco el Festival del 99. ¿Repetirías en Eurovisión? No, con una vez de su... Ya vale la experiencia, ¿no? Sí, ya he estado y fue maravilloso, pero ya, una y ya está. ¿Qué fue lo mejor? Lo mejor los compañeros, viajar a Israel, conocer un país, estar metida en algo tan grande, ¿no? Pero lo mejor de lo mejor es que en el 99 yo representé a mi país y eso es el orgullo más grande que he puesto. Por supuesto. ¿Puedes explicar un poco, desde tu punto de vista, has visto evolucionar Eurovisión? Cuando tú participaste era mucho más pequeño, como más... ¿Qué te parece esa evolución? Lógica. Se ha vuelto muy performance todo, ¿no? Pero yo creo que la evolución ha sido lógica. Al final hay que montar espectáculo para llamar la atención, entiendo, ¿no? Aunque luego venga el Portugal con una balada y lo gane, sin una apuesta en escena y sin nada, ¿no? Entonces al final, como no se sabe la fórmula muy bien, pero la evolución me parece lógica y normal, bien. ¿Cómo esperas que sea en el futuro? Hombre, a mí me gustaría que nos centráramos más en la canción y que hubiese un jurado solo profesional. No hubiera televoto. Sin televoto, como que no tuvieran... Porque creo que es muy fácil de trampear y creo, además, que nos quitaríamos el peso político, ¿no? Que siempre se habla de no es que los países se votan entre sí. ¿Sabías que el jurado intenta un poco quitar eso del bloque entre vecinos? Bueno, sí, ahora, que se ha puesto hace unos pocos años. No, no, no lo sabía, no lo sabía. Pues sí, eso sí, intentan que no haya influencia. Claro. Mejor ahora, ¿te gustaría más que hubiera televoto? Sí, bueno, yo pienso siempre que un jurado profesional en todo sería mejor. Un jurado neutro que no tuviera nada que ver y que votaran la canción y la interpretación, y ya está. Claro, y... Están escenas, a ver, entiéndeme, que al final es el festival de la canción, ¿no? De Eurovisión, también. Claro. Bueno, yo estoy de acuerdo que la canción, la música, es lo más importante, pero bueno, ya sabes cómo es. Sí, es un show, hay que montar shows y está claro, me parece muy lógica la evolución, de verdad. Bueno, ¿quieres mandar un saludo? Estamos en directo para la web. Oye, un besito muy fuerte a todos. ¿Es abajo o arriba? No, soy este. Ah. Que muchas gracias por todo y que nos vemos, luego nos vemos, que voy a cantar. Pásalo bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.